Bueno mi gente, nos encontramos con Adonis. Tengo entendido que es el Sub-25 del equipo del GUG. ¿Cómo te sientes con el apoyo, la confianza que te ha dado la directiva del club GUG para este torneo que comienza el día 10? Bueno, primeramente me siento muy agradecido ya que me dio la oportunidad de participar por primera vez en el Superior de Santiago. Estoy muy agradecido ya que ellos, desde que me anunciaron que ellos iban a ser el Sub-25, se han mantenido en contacto conmigo, hablando conmigo diariamente, directamente desde el chat. Se han mantenido comunicándose conmigo de cómo yo estoy, cómo está mi salud, qué necesito, qué esto y qué lo otro. Me siento muy agradecido por ello. Vimos que tuviste una muy buena participación en lo que fue el torneo de la Vega, también el torneo de la Lidova. Hablar un poquito sobre esa participación que tuviste en ese encuentro. Bueno, primeramente ustedes saben que la Vega es mi ciudad, tengo que darles todo por el todo. Y más a mi club, el Club Parqueoso, que siempre me han dado apoyo y la participación en dicho torneo me ha agrandecido porque ya gracias a esa participación que tuve en el Superior de la Vega me dieron mérito para participar en la selección U19 que viajó a Grecia, al Mundial de Grecia. Y me siento muy agradecido ya que me dieron la oportunidad de pertenecer a un equipo ya en el Superior de la Vega. Finalmente, un mensaje a esos fanáticos que siguen en el Balonceto de Santiago, esos fanáticos del GOG que hace dos años fue en campeones y el año pasado fue a las finales con el GOG. ¿Qué se espera de Adoni para el próximo torneo del Superior? Bueno, que vengan, que se den cita, dan apoyo, mucho apoyo, porque ya que daré más del 100%, daré 110% para que podamos lograr el objetivo, que es la clasificación, el primer objetivo, y el segundo objetivo es traerle la corona a los barrios pobres. Finalmente, exclusivo para el barrio city.com, reportó Reynaldo Genao, El Cachorro. Reynaldo Genao, El Cachorro.